Buenas noches Buenas noches Chile, buenas noches niña Ella Ella es a mi joven le vino Y yo la recuerdo ahora Ella es como la primavera Su anochecido pero Su voz dormida un beso Y soltarme la fiebre Que me llevó a su entranquía Y soñaba solo un hijo Y que no se acabó la calma A mí ella Ella a mí me olvidó Y yo no puedo, no puedo olvidarla Ella Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y yo le he hecho que me mirará A mí ella Señores, ella A mí me olvidó Ella Que yo no puedo, no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Y Yo la recuerdo ahora Ella era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y soltarme la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñaba solo un hijo Y que no se acabó la calma A mí ella Señores, ella A mí me olvidó Pero yo Que yo no puedo, no puedo, no puedo olvidarla Que yo no puedo, no quiero, no debo olvidarla